Las calles en esta mañana lluviosa que ocasiona bastante inestabilidad vial, tenemos inundaciones y algunos choques, así que maneja con mucha precaución. Vemos sobre la aplicación Waze que tenemos un accidente, limpian bastante la atmósfera, por lo que se espera buena calidad del aire en toda la zona metropolitana de Guadalajara, Rodolfo. Muy bien, gracias Susi. Gracias, buen día. Toda la semana me ha tocado el desayuno, ya pareces mi hijo, niño, qué gusto saludarlos en esta mañana de viernes lluviosa con toda la información del tiempo. Para que se preparen este fin de semana que tenemos bastante inestabilidad en los estados del sureste mexicano, un canal de baja presión, la humedad de ambos litorales y tenemos una amplia zona de inestabilidad en el Pacífico que presenta potencial de desarrollo ciclónico generando ya fuertes lluvias en esa zona, algunas torrenciales que estarán ocasionando inundaciones y deslaves en los próximos días para que estemos atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil por estas fuertes lluvias y por si llegara también a formarse un sistema tropical. En el centro del país estaremos esperando también fuertes lluvias debido a la humedad de ambos litorales y a un canal de baja presión que deja lluvias aquí en el estado de Jalisco. ¿Qué tenemos? Una temperatura actual aquí en la ciudad de 18 grados, un cielo un poco nublado, más tarde continúa esta condición de cielo incrementando el pronóstico de lluvia de moderada fuerte, la temperatura máxima cálida como sea de 28 grados. Y estas condiciones las tenemos allá para la zona norte en Colotlán con una temperatura máxima de 27, mínima de 16, asimismo en Lagos de Moreno, Jalostotitlán y Tepatitlán máxima de 26, mínima de 16. En la zona sur del estado, en Ciudad Guzmán igualmente con una máxima de 26. ¿Y qué tenemos los próximos días aquí en la ciudad? ¿Tienes planes al aire libre? Bueno, toma tus precauciones. Tenemos pronóstico de lluvia, puede ser de moderada a fuerte acompañada de actividad eléctrica y algunas granizadas, así que hay que estar prevenidos. Tenemos temperaturas mínimas de 18 y 19, las máximas de 27 y 29 grados, a manejar con mucho, mucho cuidado. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, por si vas a viajar para allá, pero ¿qué crees? También hay pronóstico de lluvia, vemos esta mañana con una temperatura de 24 grados, más tarde se eleva a los 29, un cielo parcialmente nublado y esta condición de cielo continúa los próximos días, mañanas un poco nublados para tardes y noches lluviosas, sábado, domingo y lunes con máximas de 30 y 31. Hay más información, que tengas un excelente fin de semana.